Han acontecido varias actividades desde el pasado 24 de diciembre con vistas a los preparativos para despedir el año. Una de ellas fue la iniciativa de la empresa comercializadora de productos agropecuarios Frutas Selectas, que retomó la feria dentro y hacia los exteriores del Mercado Plaza de la ciudad. Cinco de sus entidades, pertenecientes a Mayabeque, La Habana, Matanzas, Villaclara, Santi Espíritus y la provincia sede, ocuparon los stands con numerosas ofertas agrícolas, así como productos industrializados. Y escogimos Cienfuegos, primero por las características que pudiesen concurrir varias provincias aledañas y por la cultura que tiene Cienfuegos también en términos de ciudad y en términos de calidad comercial para la producción y para el resto de los actores que se puedan involucrar. Es un ejercicio que va a mejorar por supuesto la comercialización y aumenta también los ingresos para una empresa que está saliendo del ecosistema que tuvo tradicionalmente, abriéndose también a nuevos horizontes comerciales. Tenemos una pequeña industria que la encadenamos con la industria de Frutas Selectas y además de esto tenemos parcelas de tierra destinadas a la siembra de cítrico como el limón, torona y otros cultivos que también los tenemos encadenados a la empresa Frutas Selectas. Nosotros hemos podido adquirir algunos de los medios para producir los alimentos, tanto sea en la agricultura directa como los industrializados y a la misma vez ellos también han tenido el apoyo nuestro por la parte de nosotros porque logramos mayores producciones, podemos disminuir costos en las mercancías, es decir que podemos abaratar los precios para la población. En tanto, varias empresas agropecuarias del territorio tuvieron a su cargo una amplia distribución de productos dirigidos hacia los Consejos Populares de Cienfuegos con el propósito de acercar las ventas al pueblo. Ahorra el transporte que está un poco difícil y así es más cómodo. Aquí en el Consejo no hay que ir a un transporte para ir a la calzada a buscar los productos. Necesitamos comprar para comer y pasar el fin de año bien junto a las familias. Llegamos aquí con ocho carros, con los productos fundamentales, la yuca, la col, la cebolla, la lechuga, tomate, con ocho formas productivas también que tienen que ver con todo el complejo de la empresa. Así se viven las últimas horas del 2022 en Cienfuegos, donde se conciben actividades con opciones diversas para recibir el nuevo año. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.